Una de las patologías más frecuentes que vemos a diario en la consulta es patologías en el hombro. Los pacientes suelen acudir con dolor en la cara anterior del hombro en reposo, normalmente de características nocturnas, y debilidad para elevar el brazo y rotarlo. Esto significa normalmente en pacientes femeninas no poder abrocharse el sujetador o incluso no poder ponerse un abrigo. La patología tendinosa del hombro puede afectar tanto a pacientes sinios activos como pacientes deportistas. Si has empezado a tener dolor y limitación de la movilidad en cualquiera de tus hombros, no lo dudes y acude a un especialista. En nuestras consultas de Blue Health Care podemos ayudarte con tratamientos regenerativos de manera ambulante para recuperar la salud articular.